El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa que para las próximas horas estarán afectando chubascos y lluvias ligeras con algunas tormentas eléctricas. Se espera entre el lunes 20 a 22 de marzo el equinoccio de primavera. Las condiciones para el trópico, mantenemos el frente frío número 39 desplazándose por la parte del Golfo de México hacia el noreste, como también un canal de baja presión que está generando condiciones de precipitación en el territorio durante el transcurso de esta semana. Para este día martes las temperaturas mínimas para el Pacífico 21-25, máximas de 28 a 33, región central 17-24, máximas de 23 a 30, triángulo minero 18-23, máximas de 26 a 30, Caribe de 24 a 26 y máximas de 27 a 28. Región del Pacífico en relación a las velocidades de viento, noroccidente 22-33, oriente pacífico 21-30, pacífico sur 25-30 para un promedio de 22 a 33. Mientras que en la región central tenemos de Esteliz, Madrid, Nueva Segovia, velocidades entre 22 a 30, Matagalpa, Buaco y Ginoteca 22 a 23. Región sur también 22-23 del centro, teniendo un promedio de 22 a 33. El Caribe se mantiene con promedio de 19 a 32 en las dos regiones. Las posibilidades de precipitaciones para este martes se esperan chubacos y lluvias ligeras a moderadas con algunas combinaciones de descargas eléctricas casi en la mayoría del territorio entre otros. Antes del mediodía, sean horas de la tarde y algunas escasas en horas de la noche. Mientras que el día miércoles mantenemos condiciones también similares de lluvias con algunas tormentas eléctricas que se puedan estar presentando con condiciones de posibilidades también de descargas eléctricas. Y se espera que sean en el transcurso siempre del mediodía, sean horas de la tarde. En relación al día jueves, mantenemos las mismas condiciones afectando casi la mayoría del territorio, exceptuando la zona de Punta Gorda, San Juan de Nicaragua, San Carlos y Riva, que aisladamente podrán tener algunos chubascos ligeros a presentarse durante las horas de la tarde. Mientras que el día viernes mantenemos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas del Triángulo Minero hacia el Norte y hacia el Pacífico, del Norte Occidente, como también en San Carlos, Puerto Morrito. Algunas condiciones de posibles lluvias con tormentas eléctricas de ligeras a moderadas y lluvias. El resto del territorio mantendrá algunas condiciones de parcialmente soleado o nublado. El día sábado mantenemos puntualmente desde la zona del Triángulo Minero hacia el Norte, como también al Pacífico, algunas lluvias y lluvias con tormentas eléctricas de leves a moderadas que podrán estarse presentando debido a las condiciones del canal de baja presión que está afectando nuestro territorio. Para el resto del territorio, pocas posibilidades de precipitaciones, cielo parcialmente soleado o nublado, principalmente en la zona de la región del Caribe. Para Noticias 12, Gloria Campos.